El juego es sencillo, los mejores lo son. ¿Queréis piedad? Seguid las reglas. ¿La víctima tenía alguna identificación? Una pieza de puzzle, pero Jigsaw lleva muerto 10 años. No es él, no puede ser. Esto estaba en el cuerpo. La verdad os hará libres. ¡Ayuda! Estamos persiguiendo a un muerto. Es el imitador. Vivir o morir. La elección es vuestra. ¿Sabes lo que pasará si no respetamos las reglas? La sangre que había bajo las uñas de nuestra víctima es la de John Kramer, el asesino del puzzle. Es imposible. ¡Vamos a morir! Dijo que era un juego. Los juegos se pueden ganar. Es Jigsaw. No es nada siniestro. No es un juego. No es nada siniestro. Gracias por ver el video.